Hola chicos, esto es Everforever, gracias por acompañarme en un nuevo video Everforever Hey chicos, esto es Everforever, otro video más Teníamos días de no recibir una tormenta como empieza a caer en estos momentos Yo venía decidido, he andado con unos suscriptores grabando Que me han venido a ver, a mayo, a la casa Y no hemos tenido tiempo esta mañana para regar la grama Pero miren que bendición la que le está cayendo nuevamente Comienza a llover nuevamente, ya llovió en Chalaquenango Y comienza a llover nuevamente con otro bombazo de agua Los respectivos de Chalaquenango Estas son las lluvias señores, miren, vamos a encender las luces Miren que bonito Este es el arbolito de navidad, miren, de donde salen las limonadas para todos los suscriptores Que visitan a Everforever, limonada natural Puro limón señores Bueno y las hamacas las hemos recogido porque siempre azota Miren las gracias de Zeus Me gusta destruir todo Es un tiernito Es un perro grande tiernito Que vino el agua señores Tenía días de no llover Llovió hace como una hora y media, dice mi esposa Yo andaba mostrando un terreno que dentro de poco lo vamos a subir Ya lo subimos, creo yo, perdón Y a medio fringón por donde andábamos En Tepeyac, Chapa, Chalaquenango Y esta es segunda lluvia que cae en Chalaquenango Miren, teníamos aproximadamente, la vamos a preguntar a mi esposa ¿Cuántos días teníamos aproximadamente, no, que no llovía? Una semana Bueno, aquí les presento a mi esposa, Aida Forever Miren lo que me está cocinando Una escena rápida Una escena rápida ¿Qué hay ahí? Este es quesito de capita color rojo Para los que se acuerdan del queso de capa Aquí está, todavía existe A Aida me encanta el queso de capita Queso de capita Y bonito molido Y una porción de pollo Bueno, gracias A Aida A Aida me gusta de los tenedores Le gustan las cucharas Así que con cucharas le perdemos tiempo Vale, les voy a explicar por qué no me gusta comer con tenedor Porque con el tenedor todo se cae Y con la cuchara, a ver, pum Directo a la boca de Aida Forever Bueno, y como pueden escuchar Ya tengo que gritar Porque la tormenta se ha venido con todos los poderes, señores Miren Wow Solo en Chalatenango Acabo de tener un suscriptor que vino de China De Shanghái Y experimentó las lluvias en Chalatenango Él es de originario de San Miguel Vivió como 36 años en Houston, Texas Y ha emigrado para China Por allá se desempeña como profesor de lengua Bonita la lluvia en Chalatenango Hace una hora y media, creo yo, que llovió Y refrescó el ambiente Ha estado el día bien caluroso Y, ah, miren esa moto viene bajo la lluvia, miren Y va con todos los poderes, miren Wow Vienen bien empapados los jóvenes Bonita lluvia, señores Bonita lluvia, señores La lluvia Primero Porque Le da vida a todo lo verde Segundo Es una bendición de Dios Imagínense si no lloviera Que es lo que pasara Y tercero El hermano lejano Añora estas tormentas, señores A ellos les gusta Ellos hablan en los comentarios Que En la noche ponen el video de M4M Para escuchar ese ruidito Que les encanta De la lluvia ¿Verdad? Especialmente aquí adentro de la casa Que en el techo se oye El ruido de la lluvia Si ustedes lo pueden escuchar ahorita Entonces Dicen que es Un sonido relajante Para acostarse Y oírlo ¿Verdad? Unos me han dicho que lo han grabado No han pasado al celular Para andar La lluvia en el celular Y en la noche lo ponen A la par de la cama Y lo escuchan Imagínense O sea Nosotros Que vemos la lluvia Todos los días No la apreciamos Y es algo que Dios Nos la manda ¿Verdad? Algo que viene Del todopoderoso Algo que tenemos que apreciar ¿Por qué? Sin esas aguas No estuviera verde nada aquí Sin esas aguas Aquellos cocos estuvieran secos Sin estas aguas La piscina estuviera sin agua ¿Verdad? Entonces Es una bendición Y es un líquido Muy vital Para todas las cosas ¿Verdad? Para que crezca el pasto Para el ganado Lindo La verdad que a mí me gusta Por eso siempre grabo Estas tormentas ¿Verdad? ¿Verdad? Yo soy Ever Forever De Oligo Han disfrutado las tormentas De los calos del año Si a usted le gustan las tormentas Coméntenme Dígame ¿Qué opinan de la tormenta? Es una bendición Para estas plantas Miren Se les caiga agua Agua lluvia Miren Miren Qué bonito Qué chulada Uh la la Bonito Es tanto Que me gusta ver la lluvia Que hasta hemos Dejado la comida por allá ¿Por qué? Porque estamos disfrutando De esta linda lluvia Que viene del cielo ¿Verdad? Hay en unos países Por ejemplo África Que no llueve Si un africano Llegar a ver esta lluvia Uh Creo que lloran Por verla Entonces Nosotros Hispanos Salvadoreños Que vivimos en el extranjero Disfrutémosla Tenemos esa gracia Y esa bendición Del Todopoderoso Que nos deja caer la lluvia Miren Hay lugares en Los Ángeles Que no llueve ¿Entienden? Gracias a Dios Este año Dicen que ha estado lloviendo Y a A mí me alegra Porque es algo que Que la naturaleza Lo necesita Especialmente En estos calores ¿Verdad? En Chalatelango Últimamente Ha estado lloviendo fuerte Eh Hace como 7 días Que no llueve Pero ha estado caliente Toda esta semana Y yo le dije a mi esposa Esta semana va a llover ¿Sabes por qué? Tipo jueves o viernes Va a llover Porque ha estado caliente Y siempre que se pone caliente Estos son los resultados Miren Espero que les guste este video Que lo disfruten Yo voy a ir a disfrutar De mi rica cena Que me ha preparado mi esposa Miren Ella por allá se encuentra Hey What up Están los niños Miren Nunca pueden faltar en la cocina Cuando mi esposa Estaba cocinando ¿Verdad? Un saludo para todos ¿Qué les puedes decir a la gente Que disfruten la lluvia? Ay Que esperemos que les guste el videito Sabemos que a muchos descriptores les encanta el sonido de la lluvia Se sienten como que si estuvieran en su país Les ayuda a dormir tal vez Así que esperemos que este videito les guste Ya teníamos una semana aproximadamente que no recibíamos Estaba bastante caluroso Así que con esta tormentita ¿Recorda que te dije que jueves o viernes va a llover te dije? Sí Con esta tormenta nos vamos a refrescar y nos vamos a dormir rico ¿Y mañana vamos para dónde? Ah Vamos para Santa Ana Están de fiestas por allá Las fiestas julios Así que esperamos traerles muy buen contenido A la zona ganadera Zona ganadera Ajá Y nos vamos a reunir con nuestro amigo Tito y Karen En el mero Tito Miranda Saludos Tito Por ver los videos Y mañana nos vemos en Santa Ana No vamos a ser youtuberos Tito Al rato Al rato Bueno y de esta manera ha bajado un poquito la lluvia Yo soy Ever Forever Suscríbase a mi canal Denle like Compartan con sus amigos Dejen sus comentarios que son muy importantes Toca la campanita para seguir viendo todos los videos que tiro día a día Desde la casa de Ever Forever Y Aida Forever La familia Forever se despide Bye bye No vamos a ser